Esta ocasión es la cuarta caravana que vamos a hacer a nivel nacional porque se invita a todos los motoristas de Huehuetenango, Chemaltenango, de la ciudad capital de Retauleu, Mazatenango y viene toda la costa sur, el oriente y gracias a Dios es la cuarta oportunidad que tenemos de hacer la caravana en honor a San Luis Rey de Francia. Cada motorista contribuyó con un aporte, el mismo servirá para apoyar al asilo de ancianos Divina Providencia, ASODIPRO. Es un pago de 50 quetzales, con eso tiene derecho a una cena, una playera y a beneficio también, lo que se va a reunir se va a dar a beneficio a ASODIPRO, es el asilo de ancianos. Los motoristas participantes fueron de varios puntos del país y se logró reunir a un promedio de 350. Pues nosotros esperamos una cantidad aproximada de unos 300 motoristas a 350 por ahí porque el año pasado logramos una meta de 200, 250, entonces si ha ido mejorando, año a año ha ido mejorando. Se brindaron características de algunos de los vehículos que participaron en el recorrido. Mire aquí la moto que yo traigo es una moto Harley Davidson, es una moto con 1600 centímetros cúbicos, es de la línea ultraclásica y es una de las motos que todo motorista, yo que digamos soñaba con una y gracias a Dios pues ya la tengo. Pero es una etapa en la que uno vive el motociclismo, empieza con una moto pequeña, va mejorando con otra moto y así, ahora ya tengo esta moto, pero ya toda la mayoría de los compañeros usan motos grandes. Primera línea, la verdad de los hechos, reporta Henry Popa.